Y bueno, no sabía hacer otra cosa que bailar, ella vivía para eso, se concentraba, el teatro llegaba siempre dos horas antes, se metía en el camerino, tomaba un café con leche, un cigarrillo, se iba al escenario, pegaba cuatro patas ahí, para ver cómo sonaba, se iba a trabajar en el camerino, era todo un trance de nervios y de cosas, hasta que salía, cuando salía ya se convirtía en otra persona. Música 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 Música